Bienvenidos al programa online de formación en e-learning de NVC Consulting. Mi nombre es Mariano Bernardes. Yo estoy a cargo de las actividades para el mundo de habla hispana. Estamos aquí en Chicago y desde aquí les doy la bienvenida y les invito a explorar las distintas actividades, recursos de la plataforma de formación en la que ustedes están en este momento.